Hey amigo, hey ya amigo, aflojale un poco al trigo Esta vuelta no es tu vuelta, yo sé que la tienes muerta No uses todo ni en el lodo, yo te ruego antes de todo No es un cuento, yo era lento, pero ahora soy violento Soy violento Soy violento Todos los días pasa curro, esto es C66 Monta un convertible blanco, jamás lo vi trabajar Las noches que atraviesa, la niebla lundina en serio Su cara se vuelve espanto y solo se hace su canto Él nunca explica sus caídas, ni siquiera ante la ley Cabello rojo de ocasión, en su tiñe por diversión John acompaña al concierto, se hace a la catedral Llegamos por la mañana y me presento a su hermana Chau, so beguelos y siquiera Chau, sé, begleos y siquiera Chau, so beguelos y siquiera Quienes siempre es mal ça, gritar Y empezamos a gritar Un tipo violento es curro, una amenaza social Monta un convertible blanco, jamás lo vi trabajar Va por la calle como un rey, gatilla desde el auto Cuando insulta el cenicero, su tiro no fue certero Me contaron que a un pibe le apretó las bolas Comienzo muy gay si pienso, cuando le bajo los riesgos Yo la acompaño al concierto, se hacía la catedral Llegamos por la mañana y me presento a su hermana Y empezamos a gritar 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 Y empezamos a gritar